Hola, este es el último bloque de nuestro programa y bueno, como invitado especial tenemos en el móvil en Mar del Plata a Lucio de Nikita Nipone. Emilio, ¿cómo está todo por ahí? Hola María, ¿cómo estás? Bueno, Mar del Plata explota, mucha gente, más o menos 40.000 personas ya llegaron hasta la puerta del teatro. Hoy, sí, finalmente tocan ellos los Nikita Nipone y como lo anticipabas, en realidad queríamos hacer un enigmático, pero bueno, ya lo dijiste, es Lucio de Nikita. Lucio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Primero, gracias por estar con nosotros y agradeciéndole a la gente de Nextel que nos está bancando siempre estos móviles. Lucio, ¿cómo es esta experiencia de tocar en Mar del Plata? ¿Es la primera vez que viene a la Felicia? Bueno, primero estoy harto de hacer notas, harto. Pero sí, es la primera vez porque no quisimos llegar, nosotros vamos a lugares más importantes en general. Bueno, lugares más importantes fueron a Uruguay, también estuvieron por Brasil, la última gira que hicieron. ¿Siguen siendo los mismos? Porque hubo un comentario de que tal vez el bajista se bajaba. El bajista se bajó. Jojo. ¿Qué fijar de ir? Bueno, 0-4 van a ser de todas maneras el Showboy o bueno, por este tema... No, el bajista vino, vino con nosotros, le gusta viajar, se divierte mucho, toma cocaína en el bondi, se divierte, nos divertimos todos. Somos una gran familia, hay mucho amor, mucho guac y todo un poco, comemos mal, comemos mal cuando estamos de gira, por eso la panza, pero la vamos a bajar después. Y hablando de ese rock y tratando de ponernos tal vez un poco más analíticos, ¿qué pensás o qué es para ustedes, para Lucio de Caro, qué es el rock? El rock es como una ensalada de frutas, llena de alegría, diversión, joda, prostitutas, de todo un poco, de todo un poco, es una ensalada, es nuestra manera de ver la vida, el rock. ¿Qué hay de cierto que van a hacer un cover de un tema de Donald y tal vez lo inviten en este caso a tocar con ustedes? No, eso se barajó en un momento, pero al final solamente conseguimos a Cacho Castani. Bueno Lucio, te agradezco muchísimo, no sé si querés dejarle un mensaje a todos los oyentes y a los televidentes de este programa, a María y compañía. Nada, bueno, portense bien, hagan mucho el amor, si se embarazan, que sean trillizos. Y bueno, y nada, ahí a todos los que me están viendo en sus casas, por favor, compren el disco que lo acabamos de sacar, nos costó un huevo de laburo. Yo perdí, perdí literalmente un testículo el dolor, pero bueno. ¿Querés contarles la experiencia, Lucio? No, es una experiencia medio fea, en realidad, si querés, me dijeron que no hable eso, que tenés que hablar directamente con el Flevi. Bueno, María, no sé si tendrás alguna pregunta vos en el piso, tengo la cucanacha para ponerte a Lucio. Ay, bueno, Lucio, ¿qué más te puedo decir, querido? Un placer tenerlo con nosotros, por supuesto. Un artista, y bueno, Mar del Plata, ¿va a tener qué, Lucio? No, no, no hay nada, no tengo retorno, no, no tengo retorno. No, nos pregunta, nos pregunta María, ¿qué tal Mar del Plata este verano? Mar del Plata igual que siempre, es un hormiguero, lleno de género, es una broma, ¿qué querés que te diga? María, ahora sí, Lucio te escucha. Bueno, bárbaro, digamos que Lucio, un artista popular, no es, pero bueno, Mar del Plata va a tener rock.